Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Plata o plomo Hijo de puta Malparido Plata, plata Hijo de puta Coma, mierda Coma, coma, mierda Patrón, patrón Patrón ¡Adiós! Hijo de puta Plata o plomo ¿Es mi plata o no es mi plata? El nivel racón Coma Mierda Coma, mierda Pronounced Co, ma, mierda Coma, mierda Coma, mierda Coma, mierda Coma, mierda Maricadas Ágale Malditos malparidos Is something pretty common in Spanish Malparido 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 Como mierda